Luis, ¿cómo has visto la jugada de la expulsión de Carlos? Bueno, ha sido una jugada muy compleja. Al final, desde mi posición, se ha visto cómo ha resuelto la jugada como ha podido. Y el árbitro ha pensado que era fuera del área, la ha expulsado y me ha tocado salir a mí y aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto bajo Pador? Bien, al final ha sido una situación límite, minuto 85, mucha presión de la gente, pero bueno, yo estaba tranquilo. He sabido demostrar lo que sé que puedo ofrecer al equipo y al final ha ido bien. ¿Te ha felicitado el míster por la seguridad que ha transmitido? Correcto, me ha dicho que he estado bien, que he estado seguro, que era una situación muy complicada, pero bueno, que al final hemos resuelto bien, gracias a la defensa, gracias a todo el equipo que hemos sabido sufrir y me voy muy contento de aquí de Murcia. Luis, ¿ahora la semana que viene lo normal es que vuelvas a estar bajo Pador? Pues sí, lo normal es que sí y nada, yo estoy preparado, entreno todas las semanas sin saber qué va a pasar el fin de, yo estoy preparado para jugar y bueno, sé que ahora me toca a mí y que lo voy a hacer bien seguro.